¡Oh, hola! No los vi llegar. Soy Albert Uriel, creador de villanos. Y nos vemos en Comic-Con Argentina 2018. Va a haber muchas sorpresas. Voy a estar muy feliz de verlos ahí. Los invito a llevar sus galeras, porque es una parte importante del fan de villanos. ¿Y es insectos? Más vale que los vea ahí y que apoyen a Black Hat Organization. Black Hat Organization. Maldad a la puerta de su hogar. ¡Gracias!